Uno de los proyectos más importantes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como es el Laboratorio de Inteligencia Turística, más conocido como Andalucía Lab, ha iniciado su andadura con el apartado dedicado a consultoría. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, acompañado por el titular de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, lo inauguraban en Marbella. En este sentido, Alonso destacó que la necesidad de ayudar a las pequeñas y medianas empresas en este contexto económico hace indispensable este laboratorio. En ese entorno, las pymes y las micropymes, la mayor parte de nuestro tejido productivo, se encuentra en una situación de debilidad. Y el Gobierno Andaluz tiene la obligación, tenemos la obligación de atenderlas. Por eso, este laboratorio se hace imprescindible. Y, por tanto, vamos a comenzar ayudando a las que tienen más riesgo, prestándoles servicios de alto valor añadido a coste cero. Querido consejero, decía Einstein, es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Y quien supera la crisis se supera a sí mismo. En concreto, esperamos trabajar en 2010 con más de 5.000 empresas de la industria turística de Andalucía. Explicaba a sí mismo la prioridad de poner en marcha como proyecto inicial de Andalucía Lab el apartado de consultoría, que según se prevé, atenderá a más de 5.000 empresas durante 2010. La primera, porque no necesitamos de la remuneración del centro para estar al máximo rendimiento. Por cierto, aprovecho para señalar que las obras van a comenzar inmediatamente. Segundo, porque este laboratorio es el que puede dar respuesta con mayor rapidez a nuestras pymes para ayudarlas a mejorar su competitividad. Y tercero, porque es una excelente fórmula para acercar a la empresarial de Andalucía las ventajas de la innovación y, en consecuencia, para consolidar su compromiso y colaboración con este proyecto, que no me canso de repetir ese todos y necesita el esfuerzo de todos. Este gran proyecto ha contado con el total apoyo e implicación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Su máximo responsable, Martín Soler, recordaba que los países más importantes del mundo son aquellos que más invierten en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Todo el mundo, la mayoría de los analistas, los empresarios, trabajadores, sindicatos, analizan, ponemos en común que hay que hacer reformas y cambios en el modelo para que la economía vaya mejor y no tengamos estas crisis. Los países más importantes del mundo, las regiones más avanzadas, son aquellas que han puesto en valor a las personas y a los empresarios a través de la formación y a través de la innovación y de la tecnología. Los países más importantes del mundo, en cualquier sector puntero, son los que han invertido más en IMA de Masí. Con el proyecto Andalucía Lab, nuestra comunidad autónoma aspira a convertirse en referente internacional en materia de innovación turística, transfiriendo conocimiento a empresas e instituciones, para lo que se han invertido 3,2 millones de euros. El Consulting Lab constará de otros tres espacios de trabajo específicos, Research Lab, Testing Lab y Demo Lab. Númeroime 시pera. Número yo, sincada. Número yo, ¡Gracias!